Vamos con el cuarto bloque de este programa, La esperanza es la palabra. Y ya tenemos con nosotros a Charo Padilla, que es una de las voces más reconocidas de nuestra Semana Santa en el programa El Llamador y pregonera de nuestra Semana Santa en 2019. Charo, buenas noches. Buenas noches, encantada. Igualmente, en primer lugar, ¿qué tal estás? Muy bien, con salud, así que perfectamente, muy bien. Quedan dos semanitas para que termine este año 2021 y a mí me gustaría que tú me lo resumieras de una manera breve, como ha sido para ti. Un año lleno de esperanza, que es la que todos deseamos cuando nos tomábamos las uvas de 2020 y decíamos, 2021 va a ser el año perfecto, todo va a cambiar, vamos a dejar detrás el 2020, que fue horroroso. Bueno, no fue tal y como nosotros lo imaginábamos, pero ha sido el año de la esperanza en el que poco a poco hemos retomado la normalidad, en la que esperábamos sentir y vivir la Semana Santa y no pudimos, la vivimos de otra manera, con las ganas de ver los pasos en la calle. Sentimos otra manera de vivir la Semana Santa sin las cofradías en la calle y bueno, deseando que termine también para vivir en la de 2022, que es la que espero que sea la de vivir en las cofradías en la calle, que es la que nos gusta, de verdad. Charo, ¿tú cómo definirías la esperanza? La esperanza es alguien que forma parte de tu casa, de tu familia, de tus vivencias, de tus tradiciones, de tus recuerdos, de tus emociones, de tus rezos, de tus risas, de tus peticiones, de tus penas, de tus lamentos. Alguien a quien tienes presente cada día, a quien acudes cuando tienes pena y a quien acudes cuando tienes alegría. Charo, ¿la Virgen que respira? La Virgen que respira cuando se mueven las mariquillas. Cuando estás delante de la Virgen y estás intentando transmitir lo que es la macarena, cuando estás delante de la Virgen e intentas contar qué está pasando allí, cuando estás delante de la Virgen e intentas transmitir la emoción que tú vives y que sientes, porque te llega de alrededor, o sea, no hay un solo poro de tu piel que no lo sienta, miras a la Virgen y ella ves que te mira, se mueven las mariquillas y tú dices, la Virgen respira, está respirando, la Virgen está viva, me está hablando. Y todo eso tú tratas de contarlo, las emociones que tú sientes sin que te desborden, porque no te pueden desbordar. Tú eres periodista, eres persona, pero eres periodista y tienes que transmitir desde la emoción, pero desde la calma, para llegar con la suficiente emoción, pero sin desbordarte. Charo, ¿y cómo aguanta una persona como tú una lágrima en un día tan especial? No lo aguanto, no lo aguanto, solo lo disimulo, porque como yo no estoy en la tele, no se me ve la cara, pero no lo aguanto, pero nada, saltan las lágrimas, me las seco, respiro profundamente y sigo hablando, con la voz entrecortada y tragándome la saliva, pero eso no se aguanta, es imposible, te emociona, así pasen los años y los años y vuelvas a retransmitir, y estés en la misma situación, en el mismo día, en la misma circunstancia, solo que las circunstancias son distintas cada año, y las emociones y tu vida cambian, y entonces, por dentro se te remueven cosas distintas. ¿Cómo conociste a la Virgen de la Esperanza? Yo lo contaba en el pregón, cuando yo empecé a escribir el pregón no sabía cómo arrancar, no sabía cómo iniciar ese papel en blanco, así que me situé en la primera imagen que yo tenía de mí, de pequeña, y esa primera imagen era con mi madre, que padecía una enfermedad degenerativa, en una silla de ruedas, empujándola, entrando a la basílica. Esa es la primera imagen que yo tengo de la Virgen de la Esperanza, viendo a mi madre mirar a la Virgen y la Virgen mirarla a ella. Por eso yo siempre digo que en los ojos de la Virgen está mi madre, sigue viva en ella. Y yo tengo muy mala memoria, para los buenos y para los malos, de verdad. Yo no me acuerdo de casi nada, pero hay imágenes que nunca se olvidan. Esa la tengo perfectamente nítida. Charo, ¿cuál es el secreto de la Macarena, una imagen con tanta fuerza? Es que no se puede explicar, es difícil explicarlo. A pesar de que yo he estado delante de ella y en muchas circunstancias distintas, es difícil explicar. Cuando estás delante de ella, te embarga la emoción, te traspasa, te toca el alma, te la raja, te la arranca. Yo he llevado a muchas personas delante de la Virgen que no la han visto nunca, que nunca han vivido la experiencia de estar delante de ella cuando está saliendo el paso. Gente creyente y gente no creyente, de ambos lados. Y la he puesto delante de la Virgen, sin tratar de convencer de nada. Tú te pones delante de ella y tú ya sentirás. Y salen llorando. ¿Por qué? No me pregunte. ¿Por qué lloras? Le pregunto yo. No sé, es la emoción. Algo me ha crujido por dentro. La esperanza es la fuerza. La fuerza descomunal. Chiara, ¿nos podrías contar algún momento muy fuerte que hayas vivido en esas bullas de la madrugada? Bueno, yo, que lo conté también en el pregón, yo viví la madrugada de la turbamulta famosa, que fue del año 2000, creo, y tuve la suerte de hacer un reportaje grabando desde la salida de la catedral hasta llegar prácticamente a su casa. Un trayecto que son bastantes horas y que pasó en un suspiro. Yo iba, literalmente, pegada a los respiraderos de la Virgen. O sea, Luis León, el capataz, y yo, aguantando el empuje del paso que iba avanzando y que se tenía que abrir paso entre la bulla. Las caras de la gente, de todo tipo de gente, niños, grandes, abuelas, gente vestida de punta en blanco, gente más sencilla, las caras de la gente eran impresionantes. Yo, muchas veces, dejaba de ver la cara de la Virgen y miraba la cara de todos los que la miraban a ella, porque a través de los ojos de esta gente yo veía a la Macarena. Y todo ese trayecto fue impresionante. Impresionante fue entrar también en el fomento de Sant Ángel de Veracruz, ¿no? Porque, además, en ese momento solamente estaba el hermano mayor, Luis León, y yo, ¿no? O sea, esos privilegios extraordinarios que yo he podido vivir delante del paso y de la bulla, una bulla que te va llevando como si estuviera levitando, eso es una cosa que yo lo pienso ahora, y de ahí sale un reportaje que yo creo que es de los más bonitos que yo he podido hacer. Yo lo pienso ahora y lo recuerdo como un sueño muy rápido, ¿no? Así como se dice, ¿esto ha pasado? Esto ha pasado. Es como muchas veces cuando yo terminaba de transmitir la entrada de la Macarena. ¿Esto ha pasado? O sea, siempre es como un sueño que tú dices, increíble, ¿no? Cuánta emoción y qué privilegio el estar aquí. ¿Suena a esperanza de vida? ¿Qué te dice el corazón? Esperanza de vida, me dice eso, esperanza de vida, una marcha compuesta por Manolo Marbizón, que es un señor al que yo conozco bien, y que está dedicada a los donantes, a los que donan vida. Y es una marcha que tiene mucha fuerza, y cuando la escuchas sientes entre la melancolía de alguien que se ha ido y la esperanza de alguien que recobre la vida gracias a esa persona que se ha ido, y de la importancia de donar, por supuesto, porque donar es vida, esperanza de vida, un nombre perfecto para una marcha preciosa. Charo, sabemos que el papel de la mujer en las hermandades cada vez está cobrando más protagonismo. Yo te quería preguntar por cómo son las mujeres macarenas. Las mujeres macarenas son muy guerrilleras. Sí, sí, muy luchadoras, muy guerrilleras, muy reivindicadoras de sus derechos, muy trabajadoras, y son gente que se emociona mucho con su hermandad, que la vive con mucha intensidad, que quiere que todo esté bonito, que no falte un detalle, y que trabajan porque esta hermandad siga hacia adelante y siga recibiendo miles y miles de devotes que llegan de todo el mundo. Es gente luchadora. ¿Podríamos definir a la mujer macarena como María Isabel Gil Delgado? María Isabel es una de las personas más queridas en la macarena. Yo, vamos, dudo que tenga un enemigo, no lo tiene, no lo tiene. Yo tengo con María Isabel una anécdota muy curiosa, que siempre se la recuerdo y siempre le doy la gracia. Con José Luis de Pablo Romero, su marido, hace ya años de esto, yo hice un reportaje que fue la bajada de la Virgen desde el camarín hasta el sitio donde, la habitación donde la visten. Entonces yo le pedí permiso a José Luis para hacer ese reportaje y me dijo que sí. Bueno, nunca se había hecho. Subimos al lugar donde está la Virgen, él, el prioste y yo. No éramos más en ese habitáculo que son, no sé, dos metros cuadrados, tres metros cuadrados. Claro, ¿cómo retransmitir eso sin que tu palabra estorbe? Entonces yo dije una sola frase y dejé que los sonidos retransmitieran lo que estaba pasando, ¿no? Como coger por la cintura, cuidado, ve bajando, cuidado, en fin, y el sonido de los pasos. Bueno, cuando llegamos a la puerta donde la Virgen se vestía, donde ya la cambiaban y la ponían con su manto y todo para luego subirla al paso, José Luis me iba a dejar entrar para que yo siguiera retransmitiendo eso. Y María Sabel dijo no, José Luis, ya aquí no se puede entrar. Y yo siempre se lo agradecí, porque yo no quería entrar, yo no quería seguir retransmitiendo, porque me parecía que ya estaba traspasando una parte demasiado íntima de la hermandad. Y no me apetecía traspasar esa barrera, ¿no? Me parecía que eso era demasiado íntimo y yo no quería entrar. Si me hubiera dejado entrar hubiera entrado. Lo retransmito y lo grabo y lo... En fin. Pero María Sabel fue ahí tajante y dijo, no, Charo, no puedes entrar aquí. Y yo digo, menos más María Sabel, menos más que no me dejaste entrar, porque yo no quería hacer eso. Charo, sabemos que Sevilla es una ciudad muy pasional. ¿Tú cómo describirías la dualidad entre el barrio de la Macarena y el barrio de Triana, en cuanto a la esperanza? Pasiones perfectamente complementarias. Son dos imágenes impresionantes, con una devoción que arrastran impresionante, con gente que ama su hermandad, que ama su Virgen, con tradiciones también de familias de años y años y que arrastra miles y miles de devociones, ¿no? Se pueden complementar perfectamente. Y yo agradezco enormemente que haya esa dualidad y que haya esa imagen de la esperanza de Triana en Triana y la esperanza Macarena en el barrio de la Macarena. Me parecen dos imágenes impresionantes, con dos devociones que arrastran el mundo entero. ¿Cuál es la música de la esperanza? ¿La música de la esperanza? ¿Me estás preguntando por una marcha? ¿O que se te viene a la mente cuando se escucha la música? ¿Puede ser a lo mejor un sonido delante del paso? Bueno, hay muchas músicas de la esperanza. La esperanza es el llamador cuando suena y suena la voz de José María Rojas Marco y los hombres de abajo dicen arriba la esperanza, ¿no? Viva la esperanza o arriba con ella. Lo que se habla debajo del paso. El sonido del rachear de los costaleros, Macarena de Cebrián, que es una marcha que me parece de una profundidad y de una melancolía maravillosa. La Macarena suena a incienso, suena a vela quemada, suena a los gemidos de la gente cuando está llorando y se escucha. Todo eso suena a la Macarena. Claro, estabas diciendo lo de los gemidos y casi que me ha volcado el corazón. Es que es así, de verdad, porque yo lo he vivido. Es que yo lo que te cuento es que lo he vivido. Y lo he vivido mucho tiempo y con mucha intensidad. Y con mucha emoción, con mucha suerte. Y dando gracias, desde luego, por haber tenido esa suerte. Charo, ¿qué esconden las manos de la Virgen de la Esperanza? Buah, tantas peticiones, peticiones, rezos, ruegos, gracias, desesperación, agradecimiento. ¿Tú sabes la basílica todas las mañanas? ¿Cómo está? La mujer que va a la compra, el otro que va al banco, el niño que va al instituto y antes se pasa por aquí, el abuelo que ahora tiene más tiempo y se pasa aquí toda la mañana. Es un chorreo constante de gente que viene y le pide por el niño que está afuera a ver si le ayuda. Eso yo es que lo escucho, vamos. Yo es que escucho eso. Sabemos que la Macarena trasciende lo religioso. Porque hemos estado comentando con el director espiritual que hasta mismos ateos salen llorando delante del paso. Ninguna duda. Tú que no puedes contar de eso. Pues que es así. Vamos, yo recuerdo una persona en particular que vino a casa en esa Semana Santa, ateo no, muy ateo. O sea, veía esto como... ¡Qué espectáculo más bonito que era de fuera, del norte! Y yo le dije, tú déjate llevar. Que cuando vuelvas a tu tierra, hombre, yo no te voy a decir que vayas a creer ni te voy a convencer, pero tu espiritualidad te la va a remover. Y eso también tiene que ver con la fe. Cada uno entiende la fe a su manera. Y ese se fue a su casa tocaíto. Vamos, te lo aseguro que se fue tocaíto. En alusión a tu pregón, la bulla de la Macarena. Antes hemos dado una pinceladita, pero me gustaría que sacáramos un poquito de pelliz con eso. La bulla de la Macarena es exactamente lo que conté en el pregón y yo estoy convencida que no hay nadie que no se haya metido delante de la bulla de la Macarena, que no reconozca la bulla de la Macarena en lo que yo contaba en el pregón. Pues eso, el policía que te dice, señora, aquí no se puede estar, el que te empujan y tú resistes, y te vuelven a empujar y tú vuelves a resistir, llegar al atrio y ver los capirotes de los nazarenos quitados, y los pelos revueltos y la cara de cansancio, ver los armados que están en el fondo esperando ver llegar la Virgen, la amanecida de la Virgen cuando ya está llegando a la una de la tarde, cuando amanece por la calle Franco o la Campana, por ahí, y luego la amanecida y luego cuando llega a la Basílica, es que la Macarena es una bulla constante, o sea, tú te metes delante del paso y es una bulla constante, pero una bulla que nos entendemos, ¿no? Donde la gente va entrando, va saliendo, es una bulla que está en la gloria, directamente en la gloria, así me gustaría estar en una bulla siempre, la de la Macarena, que está en la gloria. ¿Cómo se hizo la Macarena? Pues bajaron unos ángeles a hacerlo, porque fue el sueño que yo, con lo que terminé mi pregón, que ya me gustaría haber hecho reportajes de averiguar quién hizo la Macarena y que yo estaba en un sueño y que unos ángeles me bajaron del cielo y que intentaron decirme que no aspirara tanto, que yo demasiado tenía con haber estado en el Teatro de la Maestranza para también pedir quién hizo la Macarena. Unos ángeles hicieron la Macarena. Vamos a dejarlo ahí. Sevilla es una cara morena a la que mi madre rezó. Así acabaste tu pregón. Y empecé con ella. Empecé hablando de los ojos de la Macarena, están las miradas de mi madre, por eso siguen viviendo en ella. Y terminé con lo mismo. Yo nombré a la Macarena mucho. Bueno, cada uno nombrá. Y entonces ese hilo conductor me ayudó. Yo creo que mi madre me ayudó a tirar de ese hilo y a partir de ahí yo fui desgranando momentos, experiencias de la Semana Santa Pie de Calle, que es la que yo conozco. Y exenta de versos, pero hermosa en la sencillez. Y terminé pues así. Sevilla es una cara morena a la que mi madre rezó. Bueno, un homenaje a ella, que se fue muy pronto, y a la Virgen que a la que ella rezaba. Hablando de rezar, ¿tú cuándo le rezas a la Virgen de la Esperanza? ¿En quién piensas? ¿Por quién le pides? ¿Por qué le das gracias? Yo por mis hijos. Cuando se tienen hijos y son adolescentes ya, yo pido por mis hijos y por mi marido. Por los que quiero, por mi familia, y porque tengan salud y que les sepa llevar por el camino correcto. Y les ayude a salir de sus dudas y de sus atascos y de sus cosas. Yo siempre pido por ellos. Por mí no pido porque yo ya tengo bastante. Tengo salud, les tengo a ellos. Ya no se puede pedir más. Así que yo pido por ellos y porque me los conserve mucho tiempo. Sobre todo mi marido, que hombre, tiene más edad. Y los niños deben de, por ley de vida, durar muchísimo tiempo. Pero que les ayude porque el mundo está difícil. Charo, pues muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un placer. Igualmente. Nosotros nos vamos a despedir con un fragmento de pregón de Charo Padilla del año 2019. No se lo pierdan. Soy feliz, muy feliz, por haber tenido la inmensa suerte de nacer en Sevilla. Hoy, domingo de pasión, he procurado ser la de siempre. Charo Padilla, la de la radio, la del Canal Sur. No he pretendido más que anunciar la buena nueva con el micrófono de siempre. Con mi voz de siempre. Con la humildad que he procurado siempre. Soy la mujer que está agradecida a su oficio por todo lo que le ha dado. Me gustaría haberos traído hoy el reportaje soñado. La gran exclusiva. La mejor entrevista. ¿Quién y cómo se esculpió la macarena? Pero los ángeles no me han dejado. Insistí a que era periodista seria de la casa, hermana de la cocedía, la primera mujer en dar el pregón. Pero no hubo manera. No quisieron atenderme. Le pregunté a nuestros ángeles, a los más próximos. Busqué su complicidad. Le pregunté a los querubines que revolotean en el canasto del paso de Jesús Nazareno. Le pregunté a Budiel, el ángel confortador de Montesión, a los de marfil del manto de la Virgen de los Ángeles de los Negritos y a los que salpican todo su hermoso respiradero. Fui en busca del ángel del Nazareno de la O. Desde las siete palabras, del que acompaña al Señor de la Salud de los Gitanos y hasta de los que escoltan la cruz de guía de San Benito. Les pregunté a los que están más cerca de ella, a los que cubren el cielo de su basílica. ¿Para qué quieres más, Charo? Me preguntaron todos los ángeles. Si tienes su cara morena, el rostro donde están las oraciones de tu madre, de tus antepasados, tu gente buena, ¿para qué quieres contar cómo y cuándo se hizo la macarena? Y los ángeles, en mi sueño, me dejaron a las puertas. No pude pedir paso. No pude abrir el micrófono. No pude narrar hoy la gran historia. Ser la primera en contar cómo se hizo la macarena. Lo que yo hubiera dado por ese reportaje. Un ángel me vio apenada. Vete en paz, Charo. Sigue viviendo tu feanda, que hasta en sueños quieres ser la primera. El mismo ángel me despertó. Volví a la realidad. Estaba en Sevilla. Era primavera. Todos ustedes me oían proclamar que hablé con esos ángeles que tallaron la macarena. Pero ahora, ahora no sé si es verdad. No sé distinguir entre sueño y realidad. Soy un mar de dudas. Una mujer confundida. Tengo cuerpo de viernes santo. Dulce fatiga. Onda satisfacción. Estoy cansada. Pero me siento muy feliz. Quiero seguir soñando. Soy la mujer que sueña. Que un día, soy la mujer que un día en un sueño pregonó Sevilla es una cara morena a la que mi madre rezó. Gracias. Bueno, pues ahí termina.